El doctorado es un programa de investigación aplicada, primero de su tipo en Chile, que busca propiciar el desarrollo de una nueva industria de I más D en el país a través de la resolución de problemáticas de alta complejidad que requieren la creación de nuevo conocimiento. Actualmente existen dos tipos de ingreso. Antes de iniciar el programa, es necesario tener firmado el convenio marco y el convenio específico. El programa tiene una duración de tres años que se desarrolla con la tesis, trabajo personal de investigación aplicada en donde se resuelve una problemática de la industria. El director de tesis, orienta, asesora y apoya al estudiante a desarrollar las capacidades necesarias que le permitan resolver el desafío propuesto. Representante de la empresa, aporta con el saber de la problemática, guía al estudiante para que se enfoque adecuadamente en el desafío tecnológico propuesto. Ventajas. Desarrollo de capacidades en metodologías de investigación y desarrollo tecnológico. Resolución de una problemática real de la industria de alta complejidad. Fortalecimiento en las capacidades de dirección en proyectos de investigación e innovación tecnológica. Regístrate y postula en www.desafiostecnológicos.usm.cl